Ahora viene Austin, salvo Austin, Luis Alonso, lo arrojan a Luis Alonso, al vieja Nicola. Nicola, la cosa de llegar con bandeja. Último 45, por Dios. Viene Paloma, calculando Paloma, Iribarric, perdió todo Iribarric, ahora Paloma, Paloma aseguró. Nicola, salte ahí, estás estorbando. Seguro Paloma, últimos 33. Nadie te está viendo, Nicola, sal a nadie le interesa tu cuerpo. Flavia Laos, aquí está Flavia, viene Hugo, sin bandeja, último 23, Patricio.